Muñeca, jume, 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 y mire que siendo animal y entiende, jume, 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 jume. Llevo 62 años, trocamos los bosanos de 9 años, y un tío nos levantó a nosotros y yo andaba con él, arriendo mulas, diario, empotrerando, de todo, yo era, a mí me gustaba eso, diar animales. Todo lo que ha conseguido lo ha conseguido con cerdos y arriando. A mí el ganado antes me ha quitado plata. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una! ¡O sea el lizo hay! ¡Muro! ¡Qué se va a caer! Cuando eso era pura carga, nosotros llevábamos, entrábamos maderas, entrábamos frijoles, maíz. A veces por llevarle un mercado a la gente se iba a pie. ¡A ver María! Cuando eso no era nada andar. Eso nosotros andábamos, monteábamos de todo. Ya no da porque ya son muy lejos eso. Ya cuando eso daba porque aquí se vendía todo. Ahora ya no se venden ni trayéndolos de proyecto. Ahora ya por aquí la agricultura no vale nada aquí. A mí no me ha gustado sino las cosas de Dios. Desde pequeño he sido amante de las cosas de Dios. A mí a veces me encontraban con más arrieros del ejército y me decían, siga usted con las albestias y se quedaban los otros con ellos. Y yo seguía con las albestias y ahí me alcanzaban. Esos grupos armados. Yo estuve andando y yo estuve por Dorada, por Caldas, estuve por Argelia, estuve por todo, por Manizales. No, eso hay de todo. Hay seis mulas que aguantan y otras que no. Puede ser una mula grande, gorda y capaz de mamás, ¿eh? Y una de estas no. Yo tengo un macho chiquito mejor que todas las otras mulas. ¡Una! Es que así sube, ¿verdad? Dos hierros le han amarrado. Dos motores de raga se los ha amarrado. A pesar de la minimalidad. No, y ella fue con ella. Si no pudiera, si no pudiera, entonces se tiraba. Pero ella trabaja lo mismo. Uno sabe cuándo un animal puede y cuándo no puede. Que sea nueva, que sea para tiergadita, que sea coliergadita y origiparada. ¿Y por qué para tiergadita? Porque salen buenas. Eso es según. Si es ensillada, vale 50 mil pesos. Y si es para carga, vale para ahí 30 o 35. Ahora a tiempo había que tener una carga de por allá dos jornadas por 60 pesos. Casi lo mismo que se hacía con los 60 pesos cuando eso se hace ahora con 120 mil pesos que pagan de ahí a aquí. Que son a 60 mil pesos los del flete, para allá y para acá. ¿Usted cómo entrenan las mulas? Amarrándoles madera larga y a lo que ya aprenden a arrastrar, entonces se les amarra cortica. Porque si usted le amarra madera cortica, entonces ellas brincándola voltean allá. Y madera larga, no son capaces de levantarla de atrás y voltearla. Entonces no aporrean. Eso es como la gente. Aquí hay gente ruda y hay gente que hay animales que son mansitos. Casi hay pechas que salen arrendadas. Esta mula salió como arrendada, como que hubiera seguido trabajando. Lo mejor de hacer arriba es cuidar las mulas primero antes de comer uno. Si uno está comiendo y hay una mula reinchando, no le mantiene la comida. Tienen que cuidar primero una mula porque ya uno queda tranquilo. Una empotrera y queda tranquilo. ¡Suscríbete al canal!